buenos días vamos saliendo en nuestro primer día de baño, a pasear estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa porque el sistema de transporte aquí va a ser una moto y este es mi chofer y a mí, o sea yo me montaba en muchas motos y en Caracas que eso es bastante decir pero nunca de la mano de este hombre, mira Carlos, me soltame la fe que me tienes creo que cuando mi papá vea este vídeo le va a dar algo, pero ya habrá pasado todo ¿estás preparado? claro, vale, ya vengo de tu saber no estoy preparado sabacachapas 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 como pueden ver, aquí no hay muchas motos cuiden también creo que este es el mejor, creo que este es el mejor maíz que me he comido en mi vida entera demasiado bueno mira, yo quiero羅 lo veo aquí caña a Nivea ver Todos los carros tienen esa... Como son símbolos de protección. Salimos ilesos. Ya llegamos a la tele. Te pegó la presión, mamá. Te pegó la presión porque es una de esas esquinas que tienen sementes. No, o sea, se meten, se meten así sin importar nada. En comparación. Pero lo hicimos, lo hicimos, que es lo importante. ¿En comparación a qué? Con la Dolorita. Yo creo que aquí son más... Nunca manejé con la Dolorita. Yo creo que aquí se meten más, pues. Yo creo que aquí se te atravesan más, ¿verdad? Bueno, o sea, lo que pasa es que nunca estuve tan tensa en una moto. Porque cuando me ocurre, se monta allá con mototaxi. Tú sabes que esos mototaxistas saben todo. Aquí es como que no sabes la ciudad. Entonces es como... La cosa. No. 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 reservamos este hotel yo le dije como que se buscará algo más económico que no tuviera desayuno incluido porque generalmente los desayunos son como pan con mantequilla y mermelada al final decidimos reservar este que traía desayuno y estamos sorprendidos porque el desayuno es súper completo y hemos conseguido lo que necesitamos que son nuestros granos, nuestros vegetales, nuestras verduras, nuestras frutas y todo eso así que estamos súper súper contentos por eso y hoy vamos a pasear por una zona bellísima que ya les voy a mostrar ayer fue un día espectacular rentamos una moto aquí el transporte público como que no funciona muy bien o así me han dicho es mucho más fácil alquilar una moto y alquilamos una moto porque lo vas pagando cada 24 horas es súper 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 económico y te mueves en moto al principio yo estaba súper asustada obviamente porque Carlos era el que iba a manejar pero yo nunca he manejado o sea nunca he estado detrás de parrillera con él manejando y no conocemos la ciudad no conocemos cómo es todo esto a nivel de tráfico con la gente manejando no hay ley como que todo el mundo se mete hay semáforos dañados y como que igual se meten tal pero de verdad que me he sentido segura estoy súper orgullosa del gremio femenino que han agarrado o sea cada rato ves mujeres y se ven que son turistas chamas que no sé agarran su moto y van hasta dos o tres en una moto y yo asustada porque Carlos iba a manejar hoy sí logramos dormir bien porque la noche que llegamos llegamos del aeropuerto como a las dos de la mañana nos acostamos no sé como a las tres mientras preparábamos todos los bolsos bla 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 yo estaba soñando algo súper serio como que había como que hubo una catástrofe natural en algún lugar del mundo y estábamos ayudando y de repente la gente con las bolsas empieza como a mover así que y dije que ¿por qué están bailando? se me metió una música que estaba fuera del sueño se me metió en la cabeza en el sueño y cuando me abrió los ojos perdida porque no sabía como que me tardo como un segundo ni que es donde estoy escucho una música pero full 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 volumen y yo digo debe ser como las nueve de la mañana y escucho a alguien como que ¡VAMOS! ¡SI! ¡UNO! ¡DOS! y llegué ok no esto tiene que ser como las nueve de la mañana cuando abrieron las seis de la mañana nosotros habíamos dormido nada por tres horas yo no pude dormir sentía la música y ¡taca taca taca taca! tuve que esperar como hasta las siete y media que se terminara para volvernos a dormir para volverme a dormir y hasta tuve que grabar un pedacito porque era muy cómico además era una música que nunca había escuchado hasta que pusieron despacitillas despacito o sea cuando me dio su nombre o sea todas las mujeres y que ¡Aaaaaaah! así que ok no sabía que esto era tan famoso por acá pero sí sí lo es y ahí bailaron y se tripearon su despacito y yo que quiero dormir pero nada después que terminó la vinoterapia o el zumba que estaban haciendo pudimos dormir bien y fuimos para un lugar que se llama Kanju o Kangoo algo así ayer fuimos para la piscina normal tipo bueno vamos hoy a irnos temprano al hotel a descansar en la piscina y de repente vemos dos muchachos que se ponen a cantar y nosotros y es que ¡Wow! que bien cantaban o sea que bien cantaban esos muchachos hasta les dije para grabarlo porque me gusta compartir con la gente local nos gusta compartir con la gente local parecieron extraordinarios y bueno quedamos como con contacto son mira son amor y la cosa es que aquí la gente es muy amable de verdad que fue una experiencia súper súper bonita o sea conectarte con una persona que vive tan lejos de ti de hecho ellas no son de Bali son de flores un lugar que yo ni siquiera sabía dónde estaba ni siquiera sabía que existía y conectarte con esa gente y tener la misma perspectiva de vida es muy bonito nos vemos pronto en un lugar de amor se hagan hasta la próxima en un lugar de amor y carlamos en un lugar de amor lo haría aquí se hacer con un lugar de amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.